La integración entre países latinoamericanos ha sido un anhelo histórico para la región. Y hoy más que nunca, es crítica para el comercio y la recuperación económica. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta su Reporte de Economía y Desarrollo 2021. Caminos para la integración, facilitación del comercio, infraestructura y cadenas globales de valor. Un documento que analiza las diversas causas de la baja integración regional y propone acciones concretas sobre facilitación del comercio, infraestructura física e integración productiva. Visita www.cioteca.caf.com y descarga la publicación.